Una nueva confirmación en segunda instancia por pérdida de investidura en el Consejo de Barranca Bermeja acaba de sentenciar el Consejo de Estado, siendo esta vez el caso de los corporados Luis Alismendi del Movimiento Ciudadanos Sumemos y del concejal liberal Jorge Carrero. Aunque la decisión del alto tribunal informa que la sentencia como tal será dada a conocer una vez se tengan todas las firmas de los magistrados, la publicación en su página virtual anuncia que queda confirmada la decisión tomada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander que decretó la pérdida de investidura de los políticos investigados. Esta decisión se suma a la recientemente publicada en la misma página por el Consejo de Estado en el caso del corporado Luis Manuel Toro, al igual que la confirmación de pérdida de investidura de los concejales Leonardo González Campero y Luis Fernando Calderón Mejía. Con estas decisiones del Consejo de Estado, muy seguramente el Consejo de Barranca Bermeja en las próximas semanas pueda tener nuevos cabildantes, entre ellos César Guzmán, Kelly Ortiz, John Baird, La Chica y Santiago y Morgan Egea. El Consejo de Estado tiene por definir en segunda instancia la suerte de la investidura del concejal Henry Correa de Cambio Radical que de confirmarse daría paso como concejal al médico barranqueño Jorge Escalante.